¡Hola, hola! Estamos en el último día de junio, el sexto mes del año. Muchas felicidades a quienes llevan el nombre de León, Marcial y Lucina. El 30 de junio de 1939, nace el escritor José Emilio Pacheco. Si no miente la memoria, empecé a escribir hace 40 años. Elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera y puede ser la última. Y en 1953, Chevrolet produce el primer Corvette. Hoy es el Día Internacional de los Asteroides, del parlamentarismo y de las redes sociales. Establecido con el objetivo primordial de considerarlas como una herramienta que permita a la población una mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado. Que tengan un extraordinario fin de mes. Gracias para Exmonitores, en la realización, Gonzalo González. Información, Lupita Reyes. Voz, Mónica Reyes.